¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita presentación! Te quiero mucho. Yo también a ti. Gracias por la invitación. Oye, me quedé nerviosa, muy nerviosa, sin corte, sin edición. Ok, voy a tratar de concentrarme. No pasa nada. La verdad es que eres una mujer muy transparente. Siempre lo ha sido. Yo creo que eso lo agradece la televisión. Yo siempre he dicho que la tele es una radiografía. No puedes estar mintiéndole al público. El público es muy inteligente y sabe perfecto quién está fingiendo y quién no. Y tú eres de las personas más transparentes que hay. Pues, ¿sabes qué intento? Yo siempre he dicho que la gente no conecta contigo si no eres honesta. Con tus cosas buenas, con tus cosas malas, porque nadie somos moneditas de oro. Nadie. Pero si no te vas a presentar como eres, pues mejor no te presentes. Es bien difícil ser conductora por eso, ¿no? Sí, 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 pero también es padre porque, pues, no tienes ningún guión, ¿no? Eres tú y punto. Te tiene que girar la rata porque si se va el prompte de cinco minutos y te dicen a larga, 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 o sea, son cosas tuyas, son historias tuyas, son cosas que tú has leído. O sea, todo sale de ti, que eso es lo bonito. Y por eso queremos conocer más de ti. ¿Dónde naciste, Pau? Nací, soy chilanga, chilanga de corazón y a mucha honra. Nací en México un 30 de junio de 1971. Para que no hagan cuentas, acabo de cumplir 53 años. Pues, te ves espectacular. Me encanta mi edad. De 23. Ay, sí, como en cada pata chula. Oye, me encanta mi edad. No sabes cómo la gozo. Y a esta edad ya sabes lo que quieres, lo que no quieres. Ya no te importa quedar bien con nadie. La sexualidad se goza muchísimo más. Claro. Este, a tus amigos, las pláticas, todo. Ya gozas las pequeñas, grandes cosas de la vida, ¿no? Completamente. Y conozco muy bien a tu familia. También es difícil entrevistarte, lo platicábamos ahorita. Sí, ya sé, caray. Porque conozco muy bien a tu familia, los quiero mucho. Hasta novia de un primo de Pau fui, que lo quiero y le mando un beso. Y tienes una familia espectacular. La verdad es que tus papás y tus hermanas las quiero mucho también. Muy talentosas, exitosas. Pero cuéntanos tú, ¿cómo fue tu niñez cuando tus papás estaban juntos? Cuéntanos todo. Fíjate que es muy chistoso. Tengo como bloqueada mi infancia. Ya lo he comentado en otras ocasiones. No sé si es un mecanismo de defensa o qué pasó. Pero bueno, yo viví una infancia como de los cero a los ocho años. Creo que fue una niña muy feliz. Era una niña peculiar. No me gustaban las muñecas. Yo era, ya sabes, la líder de la calle. Entonces, vamos a jugar bote pateado. Que eso, evidentemente, ya nadie conoce. Bote pateado, estope, escondidas y demás. Me encantaba estar en la calle. Me encantaba mi familia. Me encantaba ver a mis papás juntos. Yo era una niña muy inquieta. Desde chiquita, yo organizaba a todos mis vecinos para hacer obras de teatro. Me subía a una terraza para dar las noticias. No, una cosa peculiar. Y a los ocho años, mis papás se divorcian. Ya estabas muy chiquitita. Estaba muy chiquita y para mí fue un madrazo súper fuerte. Creo que fue mi primer duelo en la vida, mi primer fregabazo, mi primer abandono. Te lo puedo decir así porque mi papá me había prometido que nunca se iba a ir. Y finalmente, después de un tiempo, pues ya no regresó. Entonces, me costó muchísimo trabajo. Mucho, mucho trabajo. Pero sí, finalmente, tuve una mamá muy trabajadora, tipa Sasa. O sea, está cañón, ¿no? Como muchísimas mujeres en México, ¿no? Sí. Pero te divorcias y el cuate te dice que te va a ayudar y demás. Después de un tiempo, no te ayuda. Ni económicamente, ni emocionalmente. Porque como yo siempre digo, igual no había lana. Vamos a suponer que no había lana y que no tenía trabajo. Trabajo pobrecito. Pero sí me hizo falta ese abrazo, ese cómo estás, ese que acompaña a la escuela. Sí, sí fue muy complicado. Porque aparte, mi hermana Susana, como mi mamá trabajaba, tuvo que hacer la función de mamá. Yo no quería otra mamá. Yo quería una hermana. Es como con mis hermanas en ese entonces. Entonces yo tenía como mucho, mucho pleito, mucha bronca, porque ella me educaba, ¿no? ¿Y por qué llegas tarde? ¿Y por qué no hiciste la tarea? ¿Y por qué no? Y yo decía, pues, ¿a ti qué te importa? Claro, si tú eres mi hermana. Si tú eres mi hermana. Entonces, pobre. Ella lo hizo por ayudarme, pero hoy en día mis hermanas y yo somos uña y mugre. Lo primero que hago al despertar es llamarle a las dos. Hablamos las tres todos los días. Guapísimas, exitosas. Son unas tipazas. Y una tuvo un accidente muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo. Esquiando. Ah, Susana. Tuve un accidente que estuvo al borde de la muerte. Me acuerdo que fue tremendo. Le pasó una cosa espantosa. Fíjate que se cayó esquiando y se pegó en la cabeza. O sea, no me preguntes qué le pasó porque va a quedar fatal. Algo le sucedió dentro que se le bajó el sodio. Y de repente hablabas con él y te decía, ¿quién eres? No, una cosa impresionante. O sea, no sabíamos si iba a retomar o no iba a retomar. Espantoso. Pero gracias a Dios, muy bien. Tiene una familia hermosa. Lleva casada muchísimo tiempo. Es un ejemplo, de verdad. El otro día fue su cumpleaños y le dije, quiero ser como tú. O sea, si me dicen como, ¿quién quiere ser? Es una mujer. Es una mujer buena. Es una mujer bondadosa. Es una excelente madre. Una excelente amiga. Una excelente hermana. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Y también Gabriela. Gabi, que la adoro también. Es una mujer súper trabajadora, súper solidaria. O sea, no te metas con ella porque te va a poner un estate quieto. Gabi sigue en Azteca. Gabi la sigue en Azteca, ¿tú crees? Padrísimo. Lleva como 25 años en Azteca. 25 o más, ¿eh? 27 años en Azteca. Como que ha mutado de un lugar a otro, pero ya es parte del inventario. Sí, exacto. Ya es parte del inventario. Ya tiene que ir a donde vayan. Exacto. Ya es imposible separar eso. Oye, pero regresándonos un poquito. La relación con tu papá cuando vivía contigo eran muy, muy pegados. Mi papá y yo éramos súper cercanos. O sea, creo que yo era la niña de sus ojos. Siempre era un hombre muy, muy simpático, muy bohemio. Componía canciones, le encantaba la poesía. Un hombre muy culto, súper, súper culto. Era un hombre que le encantaba leer, ¿no? O sea, lo que le preguntes de historia, de cultura, lo sabe. Un hombre muy, muy inteligente. Y me encantaba estar con él. Lo gozaba mucho. Como que siempre fue cómplice de mis locuras, ¿no? Yo de chiquita, es impresionante, ¿no? Cómo vamos creando nuestra, no sé, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento. Yo desde chiquita era muy trabajadora. Entonces vendía limonadas en la calle, pero él me ayudaba. O ponía restaurante en la calle. No vendía panes con mantequilla y mermelada. Y él era mi compinche, ¿no? Como que siempre fue muy, muy cercano a mí. Y de pronto, yo por eso tengo tanto cuidado con las promesas. Por eso no prometo nada, a menos que no sepa que lo voy a cumplir. Y por eso también, ah, me he vuelto muy insegura con las promesas y prefiero que no me las hagan. Exacto, porque luego no las cumplen y es horrible. Además, a los ocho años eras chica, pero ya te dabas perfectamente cuenta de lo que estaba pasando y tienes el recuerdo de que viviste con él y de tus papás juntos. O sea, ya tienes esa edad. ¿Qué pasa cuando llega el divorcio? Él está contigo. Por lo que veo, no te cumplió la promesa. Un tiempo, un tiempo sí estuvo cerca de mí. Cuando me dijo que se iban a divorciar, yo estaba jugando en el patio de la casa. Me dijo, oye, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Le dije, ¿qué es eso? Una niña de ocho años divorcia. Bueno, hoy en día ya están más listas que nosotros en ese entonces. Avanzados. Yo le decía, ¿qué es eso? ¿Qué es un divorcio? Y me dijo, pues ya no voy a vivir con tu mamá. Ya vamos a vivir separados. Y en un instante me pareció súper cool. Dije, guau, dos casas. Va a venir Santa Claus a dos casas, ¿no? O sea, los niños somos siempre, siempre, siempre somos... Fantasiosos. Somos fantasiosos. Somos convenencieros, ¿no? Entonces dije, puta, qué cool. Dos casas, dos Santa Closes. Me van a consentir muchísimo. Y en un momento me pareció muy correcto, ¿no? Entonces nos íbamos el fin de semana con él. Nos quedábamos entre semana con mi mamá. Entonces los fines de semana la pasamos muy divertido. Pero esos fines de semana se fueron expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta que ya no compartíamos el fin de semana juntos. Y a mí sí me dolió mucho porque el día que se divorciaron, yo le dije, prométeme que nunca me vas a abandonar. Qué fuerte que te diga eso de un hijo. Caño, no. Aparte una niña de ocho años, lo primero que pensó fue, prométeme que nunca me vas a abandonar. Y me dijo, te lo prometo. Entonces ahí tuve mi primera... Ay, se me hace así como un nudo en la garganta. Ahí tuve mi primer abandono, se puede decir. Y además con tu papá como que vas midiendo la vara. Es el primer hombre que conoces importante en tu vida, ¿no? Claro. Es tu héroe, es tu novio, tu príncipe azul, tu ejemplo, tu todo. Claro. Entonces, de pronto, ¿cómo fue el distanciamiento? De pronto ya no habló o se volvió a casar, tengo entendido. Se volvió a casar con una mujer muy inteligente y era espectacularmente guapa. Se volvió a casar, era psicóloga, me acuerdo, perfecto. Y en un príncipe era monísima con los otros. Ya después ya no tan mona. Pero fíjate lo que me pasó. Aparte mis hermanas eran canijas, eran canijas. Yo me acuerdo de Alicia, se llamaba Alicia, yo me acuerdo de Alicia que era una canija porque aparte oía todo lo que decían mis hermanas, ¿no? Sí teníamos que pedir permiso para agarrar un plátano del refrigerador, o sea, sí le teníamos que pedir permiso en casa a mi papá. Pero bueno, en fin, yo me acuerdo de las historias de Alicia que era una malvada, que era la bruja, ya sabes, una cosa impresionante. Y de pronto, cuando yo trabajaba en Azteca, me dice la productora, oye, pues va a venir una psicóloga y la vas a entrevistar tú. Le dije, ay, perfecto, ¿de qué vamos a hablar? Pues de esto, de esto, de esto. Yo anotaba, leí el guión, perfecto. Y en eso agarro el guión y veo su nombre. Era ella. ¡No! Te lo juro, después de años y de años que no la había visto. Entonces dije, madre, ¿cómo la voy a entrevistar? Y le dije a la productora, le dije, oye, este, Jimena, o sea, esta fue la que estuvo casada con mi papá y la odio, es nefasta, ya sabes, yo juzgándola, ¿no? Y dice, pues, ni modo, la entrevistas. Dije, me parece perfecto. Y en eso llegó Alicia a la junta, nos la presentaron y se me queda viendo y me le quedo viendo. Y le digo, tú fuiste una canija conmigo y con mis hermanas. Fuiste esposa de mi papá y fuiste siempre muy, muy canija con nosotras. Y me dijo, te equivocas y te lo voy a demostrar. Ya tuvimos la entrevista y demás y al día siguiente regresó. Al día siguiente regresó y regresó con cartas y con dibujos que yo le había hecho. Me dice, tú me querías mucho. Lo que pasa es que tus hermanas eran adolescentes y evidentemente llega la bruja malvada, la que les quita a su papá. Yo siempre las quise mucho. Tu papá esto y esto y esto. Y fue increíble darme cuenta, obviamente, que cada una, cada uno tiene su historia, ¿no? Sí. Y mi papá no fue un santo. Mi papá fue un hijo de la fregada también con ella. Entonces, aprendí la lección de no juzgar si no tienes todo el panorama. O sea, hay que saber las dos partes. Claro. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Le ofrecí una disculpa, desde luego. Claro, porque tus hermanas adolescentes lo vieron desde otro punto de vista. Que aunque eso de pedir permiso para agarrar un plátano no me parece normal ni correcto. Totalmente. Pero mira, uno cuando está enamorado, seguramente mi papá quedó muy lastimado. No lo quiero enjuiciar. Todo el mundo dice, ay, ¿cómo la vives con tu papá? Pues, ¿cómo la vivo? Entiendo que hizo lo mejor que pudo hacer. Él tenía una necesidad de ser aceptado y de ser abrazado y de ser amado. Que si la otra le decía que las niñas pidan permiso. Y aparte, pues, mis hermanas siguen, pues, no éramos fáciles tampoco, ¿no? A lo mejor dejamos la cáscara tirada. No tengo ni idea. O sea, no sé qué habrá pasado. Pero puedo entender que él en sus ganas de que eso funcionara se dio a muchas cosas. No lo juzgo. Qué difícil llegar a ese punto de madurez y decir, no lo juzgo, ahora lo entiendo, ahora tengo esta edad, he pasado por esto. Yo también me divorcio. O sea, es difícil. Lleva un tiempo. Madurez de hartas terapias, chula. De hartas terapias. De hartas terapias. De todo el mundo debemos de ir. Claro, porque tu mamá creo que decidió ella divorciarse, ¿no? Entonces, él quedó como lastimado de que le dijeron, pues, ya no hay amor aquí. Yo creo que hoy en día mi papá no supera a mi mamá. No puede. O sea, habla a mi mamá y se le iluminan los ojos. Yo creo que quedó muy lastimada. Y además que es un dulce tu mamá. Un dulce de señor. Es encantadora. Es una mujer muy echada para adelante. Es una mujer inteligente. Es una mujer que supo lidiar con tres hijas. Siento que dejó de hacer su vida por nosotros. Y eso no se lo agradezco, ¿eh? O sea, es cañón hoy en día que yo soy mamá y que tengo hijos y que tengo vida. Es muy difícil cómo poder dividirte. O sea, yo le agradezco muchísimo todo lo que hizo por nosotros. Pero ya que estamos muy grandes, ya dejó de hacer mucho, ¿no? Y qué bueno que ya también ustedes hicieron lo que tenía que hacer. Afortunadamente, porque ella tenía que vivir su vida. Claro. Y ya que los hijos trabajen también, que salgan adelante y que valoren lo que tú hiciste, está padrísimo también. Oye, dime una cosa. La relación hoy con... ¿Tu papá se volvió a divorciar? Mi papá se divorció. Estuvieron muy poquito tiempo casados. No sé qué habrá pasado. No lo sé. Creo que ella lo mandó a la fregada también. Ella también lo mandó a la fregada. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Ya nunca supe qué habrá pasado y demás. Porque, como te digo, con mi papá ya no fui muy cercana ni nada. Pero fíjate. O sea, no lo ves. Lo dejé de ver cuando yo era chiquitita. Entonces, yo cuando me casé, para mí era muy importante que me entregara a mi papá. Me casé con un chavo maravilloso que hoy es de mis mejores amigos. Lo conoces muy bien. No sabes cómo la llevo con él. La llevo también con él que cuando veo una chava guapa, inteligente y demás, le digo, oye, ¿tienes novio? Juan se muerde la risa y me dice, ¿a todo mundo le quieres presentar a Juan? Exacto. Y yo, claro, es que quiero que esté con una muy buena mujer. Sí, eso qué padre. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante porque es un tema. Exacto. Pero bueno, cuando yo me iba a casar, para mí era importante que me entregara a mi papá. Claro. Entonces, lo busqué. Y dije, oye, papá, fíjate que me voy a casar y me importa que me entregues. ¿No te importa? No, pues sí, pero ¿dónde? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Y qué onda? Llegó a la, imagínate, llegó a la iglesia. No conocía absolutamente nadie. No conocía a Pablo. En el tal casi, casi de mucho gusto soy salvador. Qué fuerte. Mucho gusto soy Pablo. Pobre. Pero para mí era muy importante que me entregara. Yo era como la más, yo de mis hermanas, según yo, yo tenía la fantasía de que era como la más noble, la más dulce, la más buena, de que hay que perdonarlo, pobrecito. Y mis hermanas de plano no lo invitaron a su boda. Mis hermanas fueron súper tajante. Hoy en día yo soy la que está alejada y mis hermanas son las que están cerca de mi papá. Yo soy de lento proceso. Yo como que me tardo tiempo en digerir, en acomodar, pero ya que acomodo, y no lo digo con orgullo, pinto mi raya y pinto mi raya en serio. O sea, ya no hay manera de que yo retome algo que me lastimó. No puedo. Pero bueno, ahí lo conoció. Ahí lo conoció y decidí acercarme a él para preguntarle su versión, porque yo tenía la versión de mi mamá. Y la versión de mi mamá era, pues, nos dejamos de querer. Ya. Mi versión, la versión de mi mamá, pues, que la cuente ella si quiere, ¿verdad? Pero bueno. Y un día dije, ¿sabes qué? Le quiero hablar a mi papá y quiero saber su versión. Es muy importante no juzgar y no señalar y entender qué fue lo que pasó. Claro. Y fui a comer con mi papá y lo llevé a comer al lugar a donde siempre me llevaba él cuando era chiquita. En la mesa donde siempre nos sentábamos para tocarle un poquito el corazón. Y le pregunté, oye, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué divorciaste mi mamá? Y me dio la misma versión. Y, en efecto, mi mamá fue la que le dijo, imagínate, tú esto si lo cuento, esto no tiene nada de malo. Estaban sentados en el jardín, en la casa, y mi papá le dijo, oye, Susana, te amo. Y mi mamá le dijo, gracias. Y ya cuando te dicen gracias. Gracias, 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 no, gracias, no. Y le dijo, tú no me amas. Y mi mamá le dijo, no estoy segura. Dijo, no, pues, si no estás segura, esto está muy grave. Dijo, pues, sí, sí, está grave. Y a partir de ahí tomaron la decisión de divorciarse. Y mi papá me dio la misma versión. Y después le pregunté, oye, papá, ¿y por qué nunca me buscaste? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué nunca me hablaste? Sí, claro que necesité lana. Mi mamá se las dio negras, pobrecita. O sea, una mujer a la que admiro muchísimo y nos sacó adelante sola. Pero, ¿por qué nunca estuviste con nosotros? ¿Cómo, mijita? Sí, siempre estuve. Cuando vi que estaba en la negación y no podía asumir ni ver la realidad, ahí me di cuenta que no había nada que hacer. Claro. Y dije, ok, está bien. Y ya. Ya nunca, o sea, como que ya nunca pudimos conectar. Sí. Porque aparte, si la regas espantoso conmigo, me dices, ¿por qué crees? La regué espantoso, la regué por esto y esto y esto. Te juro que hay una posibilidad de amor. Sí, de que perdones, de que abras. De acercamiento, de apertura. Pero aquí no, o sea, fue un cerrar la puerta. Y a partir de ahí dije hasta ahí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y cuando dices, bueno, es que, y es así, volteas y dices, ¿por qué tal, tal, tal? Y hay gente que ni le pasó por aquí que te hizo daño. Y dices, no, bueno, esta persona está limitada, nunca voy a poder. No lo puede ver. Mira, te lo juro, por eso te digo que hizo lo mejor que pudo. También él tuvo una historia y una infancia complicada, ¿no? Fue un niño muy consentido y demás. Entonces, entender que, pues, es lo que había, ¿no? Ni modo. Y gracias a Dios. Y mira, yo le he pensado, si mi infancia hubiera sido diferente, seguramente yo no sería la mujer que soy hoy. Ah, totalmente. Porque tuve que trabajar desde chiquita. Hay veces que he tenido todo y hay veces que he tenido nada. Y soy feliz cuando tengo todo. Y soy feliz cuando tengo nada. No se me cierra el mundo jamás, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que está lindo, ¿no? Y que agradezco la vida que he tenido. Sí, los trancazos te hacen más fuerte. Totalmente. Te hacen la mujer para lo que viniste al mundo a ser. ¿Cómo fue tu adolescencia? Porque tienes una personalidad muy extrovertida, muy encantadora, además de guapísima. Que siempre te lo digo. Seguramente fuiste muy noviera, ¿no? Harto noviera. ¿No? Hartísimo. Hartísimo. Me imagino. Sí, caray. Sí. Fíjate que sí tuve suerte, por alguno es caña razón, pero sí tuve suerte. Y siempre tuve novio. Sí fue una chava que salía desde luego y tomaba y todo, pero nunca fui muy reventada porque siempre tuve novio. Tuve novios, igual y no mucho en cantidad, pero sí de novios, pues, pero sí en tiempo. O sea, pero tenía novios largos. Entonces, eh. Noviazgos largos de años. Sí, claro. Y seguro te enamorabas y te cortabas la veña. Porque eres intensa. Soy intensa. Ah, no, me enamoro y me enamoro bien. Ah, no, claro. Ah, no, sí. Nada medias. ¿Tú entregas todo o nada? ¿Sabes qué? Sí. Ajá. Claro. O sea, y a pesar de los fregadazos que te da la vida, gracias al cielo, gracias a Dios, no me cuido tanto. Porque si no te vas a entregar por completo, no te entregues. Ya si te lastiman, ya si te hacen una fregadera, pues, ya te lo hicieron, ya qué. Y no queda en ti, queda en el otro. Yo me siento orgullosa, me siento honrada de poder dar mi verdad, de poder dar mi amor, de poder dar mi totalidad. La verdad que me siento encantada de eso. Y no cualquiera, porque sobre todo cuando vienes de papás divorciados, etcétera, pues ya no confías tanto. Como que empiezas a poner tus barreras y dices, no me vayan a lastimar por aquí, no me vayan a hacer. En cambio, tú das todo. Yo doy todo. Evidentemente, ya pones más límites, ¿no? Quizá cosas que antes permitías, hoy en día ya no las permites. Pero de entregarme, me entrego al 100%. ¿Y con quién te hizo? ¿Recuerdas alguna anécdota o algo así que dijeras que no te casaste con esa persona, pero que tú jurabas que tu vida iba a ser con él? Ah, no, bueno. Y siempre lo digo, y lo digo feliz de la vida. Tuve un novio que se llamaba Alex, que vive hoy en día en Querétaro. Pero te juro, Anet, que yo decía, este hombre es mi, o sea, es el amor de mi vida. Yo un día se fue de viaje, yo oía una canción que me recordaba a él y yo lloraba y lo extrañaba y nos hablábamos por teléfono. Y era un, fíjate que yo soy tan feliz hoy gracias a Alex. Porque yo venía de relaciones complicadas, venía de relaciones conflictivas. Y cuando yo comienzo a andar con Alex, era puro amor, era, es que eres lo máximo, es que eres inteligente, es que eres divertida, es que eres lo máximo. Se le caía la baba conmigo. Y creo que ahí retomé, después de mi infancia y de los grandes que había tenido, retomé otra vez mi, mi seguridad. Fíjate que Alex me ayudó muchísimo en la vida, pero sí, este, y cortamos así de novela y me fui a buscar a Cancún y cuando llegó yo estaba con Pablo y entonces tú dijiste que nos íbamos a casar, ¿no? Pero, ay, lo adoro, ¿eh? Lo adoro. Me lo encontré hace poco en una comida y me dio tanto gusto, y me dio gusto verlo felizmente casado con una tipa, sa, 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 tiene hijitos bonitos como él. Un tipa, sa, sa, sa. Un tipazo, Alex. Oye, ¿y cómo es tu historia de amor ya con el papá de tus hijos? Mi historia de amor. Fíjate que era mi mejor amigo. El otro día me preguntaron que si creía en la amistad entre hombre y mujer. Yo, claro que sí. Y todos así de, Paulina, por favor. Porque Juan era mi íntimo amigo y Pablo era mi mejor amigo también. Pero, fíjate, Pablo era mi mejor amigo. Súper, súper amigo. Creo que uno de mis novios los tuve gracias a Pablo. Le decía, oye, ya llégale a Paulina, muere por ti, por Dios. Llégale, ¿no? No, 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 no. Y terminan siendo tus, bueno, tu esposo. Imagínate nada más. Claro. Entonces, éramos muy, muy amigos. Y hubo una temporada donde nos dejamos de ver donde yo andaba con Alex. Entonces, lo dejé de ver como mucho tiempo. Y corté con Alex y me fui a Capulco con mis amigas y me lo encontré en el baby-o. Y dice, ¿qué onda? Y él dice que cuando me vio, ya no me vio tan chiquita. Porque él se acordaba de Paulinita, ¿no? Pues chiquita. Y que cuando me vio, me dijo, ¿qué onda? Y ya no estás tan chiquita. Ya me creció la criatura. Claro, ya creció la criatura, ¿no? Y empezamos a vernos como amigos. Yo le empezaba a platicar de Alex. Le lloré de Alex. Alex sabía que era mi mejor amigo. Y le mandaba regalos a Pablo para que Pablo me los diera. Y Pablo muy listo, poco a poquito, así como que, fíjate, él me hablaba maravillas de Alex. Me decía, es que tienes que volver con Alex. Es un tipazo, no sé qué. Ay, no es cierto. Y hoy en día yo le decía, oye, ¿por qué me hablabas tan bien de Alex si tú en realidad querías estar conmigo? Y el canijo me decía, es que si yo te hablaba mal de él, tú ibas a hablar bien de él. La psicología es, te hablo perfecto de él para que tú me digas las cosas malas y tú solita te puedas convencer. Entonces, bueno, pues acabé andando con Pablo. Me llegó un 19 de abril y el 30 de junio me pidió que si nos casábamos. O sea, nada. Nada. Nada duraron de novios. Fue rapidísimo. Me casé terriblemente enamorada. Me casé muy enamorada de Pablo. De verdad, queriendo que todo esto funcionara. Y fue padrísimo casarme con él. No me arrepiento, ¿eh? Si tuviera que regresar el tiempo, de verdad diría, claro. O sea, Pablo es un muy buen tipo, es el mejor papá para mis hijos. Es un tipazo. Y fuiste muy feliz muchos años también. Y súper feliz. ¿Sabes qué pasa? Que nos pasaron muchas cosas. El tema de Pedro, mi hijo, cuando se enfermó y demás. Sí, cuéntale eso a la gente también porque tal vez no lo sabe. Se enfermó muy bebé. Pedro, cuando tenía tres años, detectan una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Esta es una enfermedad en los riñones. Hace cuenta que los riñones se inflaman. Y como se inflaman, los poros de los riñones como que se abren. Y por esos hoyitos se sale la proteína del cuerpo, en la orina. Y esa proteína hace la función de esponjas. Entonces, cuando tomas un vaso de agua y demás, todo lo absorbe esta proteína. Y Pedro no la tenía. Entonces, ¿qué pasa? Pues se empieza a hinchar. Se le velo a todos lados, a los pulmones, a los ojos y demás. Entonces, le detectan esta enfermedad a Pedro. Y evidentemente, el mundo se nos viene abajo porque tenían que aislarlo un año. Un año totalmente aislado. O sea, el niño de la burbuja. Que no queremos que le dé el aire a nuestros hijos. No, 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 claro. Pero tú imagínate un niño de tres años que no pueda salir de su casa un año entero. Entonces, ahí fue el primer fregadazo, ¿no? Fregadazo como familia. Porque como yo les dije, no lo está pasando a Pedro. No está pasando a todos porque somos una familia y entre todos le vamos a pechugar. Entonces, ahí es como confiar en la cajita de herramientas que te da la vida, que te da la experiencia, que te da Dios o el universo si no crees en Dios, ¿no? O me victimizo y me pongo a llorar o hago algo al respecto para que esto salga avante, ¿no? Entonces, ese día que me dicen que le pasa esto a Pedro, lo dejé en la casa, le di la bendición, me fui al centro, compré una mesita, compré unas cartulinas, compré uniformes y dije, aquí no pasó nada. Al día siguiente ya tenía una Miss Montessori que llegaba toda disfrazada, ¿no? Para darle clases a Pedro. Y a Pedro lo levantaba a las 7 de la mañana, lo peinaba, le ponía uniforme, le hacía lunch y tomaba su clase en el jardín, ¿no? Le dije, a ver, aquí la vida no se termina. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues qué maravilla, qué buena actitud. Es que siempre tienes muy buena actitud. Eso te lo admiro mucho. Es que no nos queda de otra. No nos queda de otra. Pero te tiras a matar. O sea, no pierdes el tiempo, sino buscas soluciones, que es lo que debemos hacer. Es que es lo que sí podemos hacer. No podemos controlar si tenemos una enfermedad. No podemos controlar si alguien nos corta. No podemos controlar si alguien nos engaña. No podemos controlar si te divorcias. No podemos controlar si te quedas sin trabajo. Pero sí puedes controlar la actitud que le pones a lo que te toca vivir. Eso sí depende de nosotros. Y cuando asumes eso, te lo juro que siempre hay algo bueno en todo. Siempre hay algo bueno. Entonces, esa etapa fue muy complicada, ¿no? Porque aparte de mi hijo grande, Emiliano, que le lleva dos años y medio, también tuve que cambiar la alimentación de la casa. Toda la alimentación. Por eso me cuido tanto hoy en día. Porque nada procesado, nada de azúcar, nada de harinas, nada de sal. Todo se tenía que hacer al momento, ¿no? Porque era muy peligroso comer mal para Pedro. Entonces, todos empezamos a comer muy sano. Y como el doctor me dijo, oye, probablemente le tengas que donar un riñón. Ah, no. Dije, si le voy a donar un riñón a mi hijo, va a ser el mejor riñón del planeta. No volví a tomar una copa. O sea, me empecé a cuidar impresionante. Impresionante. Por eso me cuido tanto. Porque ya después de ver los beneficios de cuidarte, más allá de la vanidad, ¿no? Que si se te ve bonito, no. Más allá de eso, que sí, que padre. No, es cómo duermes, cómo operas, cómo piensas. O sea, mi organismo está limpio, ¿sabes? Y es una delicia. ¿Y te cambió? Porque antes sí eras normal, Pau. Tomabas refresco, alcohol. Antes era normal, claro. No, ya no. Después de eso, sí, evidentemente, cambié muchísimo. Ajá. Muchísimo. Y sí, hoy en día, claro, que me tomo mi copita de vino blanco. Amo, no, de vino rosado. Amo el vino rosado. Y aparte, Juan, como buen argentino, pues sí come con vinito, ¿no? Entonces, pues ni modo. Ay, no, hay un vaso de agua. Ay, no, también. Hay que cooperar, por Dios. Exacto. O sea, please. Entonces, pues sí, coopero. Sí, pero te levantas cuatro y media de la mañana, meditas, das gracias, haces yoga, antes de llegar a salir el sol. O sea, a mí eso me impacta. Porque yo digo, todos queremos dormir un ratito más. O sea, siempre hay como un pretexto para estar en tu zona de confort. Y tú te exiges mucho. Mira, hay una parte linda en esto, pero hay una parte fea en esto, ¿no? Porque sí, en efecto, me levanto súper temprano para meditar, para hacer ejercicio, arreglo mis cositas para el programa, porque soy nerd. Hago mi maletita y no. O sea, soy entre nerd y teta. Pero también siento que me he exigido mucho en la vida. De pronto me gustaría ser más amorosa conmigo y más compasiva. Decir, Paulina, no pasa nada si no haces ejercicio. Paulina, no pasa nada si llegas tres minutos tarde. O sea, soy obsesiva. Soy demasiado exigente. Porque la vida me llevó a esto. Cuando mi mamá trabajaba tanto, mi papá no estaba, yo estaba sola con mis hermanas. Entonces, pude haber sido una chava que hubiera hecho de todo en la vida. O solita me puse límites, me puse reglas. Entonces, aprendí a esta estructura que me sacó adelante. Entonces, cuando algo te funciona tanto, ya es muy difícil quitarla, ¿no? Sí, y no, la disciplina te lleva al éxito. Sí, 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 soy muy disciplinada, la verdad. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Cómo entras a la tele? Porque ya estabas casada, tenías tus dos hijitos, y tenías la familia feliz. Tenía la familia perfecta, tenía la familia feliz, hasta que ya no, hasta que Pablo y yo decidimos divorciarnos. Y creo que el amor siempre estuvo. Siempre, siempre hubo un amor profundo, pero yo creo que nos dimos por hecho. A mí cuando la gente me dice, pues, ¿qué pasó con ustedes? Si se quieren tanto, nos dimos por hecho. Él pensó que siempre iba a estar yo. Yo pensé que siempre iba a estar él. Y cada uno empezó a hacer su vida. Y al final del día te volteas a ver y ya no tienes nada en común. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Por eso yo siempre digo, está padrísimo los hijos, quieran a los hijos, tiene que ser siempre prioridad, pero no dejen de ver a su pareja. De verdad. Siempre tienen que hacer pareja, porque aparte cuando los hijos vuelan, es lo que te queda, ¿no? Y si no, si lo que los unía eran los hijos, ya después ya no tienen nada. Entonces hay que echarle muchísimas ganas a la pareja. Y no dar por hecho a nadie, porque nadie está ahí por costumbre. Tienes que tener una motivación, un apapacho, un tono. Hay que echarle ganitas. Pero bueno, entonces me divorcié. ¿Cuál fue la pregunta? Ya se me olvidó. ¿Qué? ¿Cómo entraste a la tele? Si tú estabas ya en otro rollo. O sea, no era tu sueño ser artista desde chiquita. Bueno, fíjate que cuando yo tenía 14 años, no había lana. No había lana en mi casa para pagar la escuela, para pagar la universidad, después para pagar nada. Entonces mi hermano nos dijo, pues, ahuéquenle. Tienen que ponerse a trabajar. Si quieren estudiar, pues, trabajen. Dije, madre, ¿y ahora qué hago? Porque yo no quería dejar de estudiar, pero sí tenía que trabajar. Entonces empecé a buscar trabajo en tiendas, a ver qué podía hacer y demás. Y un día fue a comer a la casa una amiga de Gabriela, que se llamaba Claudia, Claudia Hermosillo. Entonces dijo, oigan, hay un casting de unas paletas, paletón de corona. No me quieren ir, vamos a hacer el casting. Y dije, pues, vamos a hacer el casting, a ver qué pasa, ¿no? Entonces hice el casting. Yo, hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Yo, en segura, por supuesto. Y mi hermana, Claudia y yo, las tres quedamos el casting, porque ahí estaba el director y le gustó la dinámica de las descuinclas, ¿no? Y ahí fue mi primer pinino en televisión, ¿no? Haciendo comerciales. Y ahí me di cuenta, porque en ese entonces pagaban un chorro. Sí. Pagaban, oigan, pagaban. Muy bien por los comerciales. Pagaban súper. Sí. Entonces me di cuenta que igual le faltaba un día, o dos días al mes para hacer comerciales, pero con eso podía pagar la escuela, podía pagar muchísimas cosas, ¿no? Y aparte le ayudábamos a mi mamá. Y entre las tres. Ya las tres trabajábamos y demás. Hice comerciales mucho tiempo. Y me iba bien, ¿eh? Hacía bastantes. La verdad que me iba muy bien. Y ya, eso es para retomar cuando entré a la televisión. Ya casada, yo tenía una empresa con mi hermana de productos de baño. Siempre tuve cosas. Tuve una tienda de peluches interactiva. Tuve siempre muchas cosas, porque soy inquieta. Soy inquieta. Me gusta ser independiente y demás. Y cuando me divorcio, que yo seguía con este negocio con mi hermana, un día me invitan a trabajar a Proyecto 40. Porque había conocido a las personas que trabajaban en Proyecto 40. Me dijeron, ¿no te quieres venir a trabajar? Yo nunca había hecho televisión. Y yo con seguridad dije, por supuesto, yo domino. No importa que no se pase. Tú di que sí sabes y con seguridad. Tú di que sí siempre. Pero eso es un muy buen consejo. Yo siempre lo doy. Claro. No importa. Y ya en el camino aprendes. Ya en el camino aprendes. Ah, bueno, pero aprendí a fregadasos. Porque cuando llegué, oye, ¿tú eres chicharón? Y yo, ¿qué es chicharón? Y aquí estás Libitum. Y yo, ¿qué estás Libitum? Yo no tenía ni idea, pero evidentemente preguntaba. Y ahí empecé en Proyecto 40 porque aparte era un programa muy padre. Era un canal intelectual de opinión y era un programa que se llamaba El Debate Pensar México. Donde iban muchos escritores, muchos intelectuales y había que estudiar para entrevistarlos. Entonces me rayaba, me encantaba. Y de ahí tuve otro programa con Fer Tapia de sexo. Entonces era, aparte Fer Tapia, fue mi maestra para la conducción. Fer Tapia, qué bruta, qué agilidad, qué inteligencia, qué buena compañera, porque aparte habla y... O sea, no hay manera que puedas entrar, ¿no? Sí. Por eso digo que fue mi maestra, porque era muy generosa, pero ella estaba en su papel hablando, ¿no? Entonces un día me manda a llamar el maestro Quintanilla. Señora, ¿por qué usted no habla? Yo, maestro, ¿cómo voy a interrumpir a la maestra Fer Tapia? O sea, no puedo hacer eso. ¿Cómo se le ocurre, maestro? Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. En la vida, señora, nadie la va a poner en su lugar, su lugar se lo busca a usted. Dije, madres, claro, y así en todo, tú no puedes pedir que te pongan y ni que te den ningún lugar, tú te lo tienes que buscar y tú te tienes que imponer. Sí, claro. Ahí aprendí ya a meter. Y arrebatar la palabra, pero es que Fernanda, a menos que respire, puedes hablar, porque... Y ni respira, es como de otro planeta, es como alguien. Es lo máximo, porque tiene todo el oficio del mundo. No, no es una fregona, la amo, Fer, te quiero con todo el corazón y gracias por ser mi maestra. Ah, de maestras a maestras, pinche Fernanda. Pero qué buena maestra, porque esas maestras fuertes, duras, que te hicieron sufrir, son las que te hacen crecer, las que te hacen aprender muchísimo y después lo agradeces. Claro, y bueno, y de ahí, de Proyecto 40, me invitaron al 7, a un programa y del 7 me invitaron al 13, porque antes era el 13. Antes del 1 era el 13. Exacto. Y ya después de ahí, se acabó el programa, quitaron toda esa barra y yo deprimida. Como siempre, de verdad, todo es para bien. Sí, pero en el momento, en el momento quieres llorar. Te cae fatal. Claro, porque aparte, pues yo siempre he sido muy dependiente y yo me mantenía, ¿no? Pablo siempre ha sido súper generoso con mis hijos, siempre. Pero para mí, pues yo me mantenía, ¿no? Yo me mantengo. Porque aparte, también hay que ser sensatas con los exes, ¿no? O sea, es muy generoso, nos daba una casa divina, nos daba absolutamente todo, le daba a mis hijos, pues échale la mano un poquito, ¿no? O sea, no digas, pues ahora para mi papacito, no, o sea, hay que ser sensatas, ¿no? Entonces, se acaba este programa y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Yo lloraba y lloraba y lloraba y en ese entonces yo estaba en pareja con el guapo que tú conociste bien y el guapo me decía, ¡ay, qué bueno! Así viajamos y nos la pasamos padrísimo. Dije, ¡ay, perfecto! Entonces empezamos a viajar y me lo empecé a pasar muy padre, pero yo extrañaba mucho la chamba, mucho extrañaba la chamba y entonces, en ese entonces, iba a existir una nueva televisora, imagen, imagen iba a ser tele, entonces fui a tocar la puerta de imagen, hola, ¿qué tal? Así como con el chicharro, yo con seguridad, hola, ¿qué tal? Soy una conductora chingona y quiero trabajar aquí. Hice el casting para Sal el Sol y me quedé en Sal el Sol. Y eso es un rato, pero antes te saltaste este programa de Ellas Arriba que fue importante en Azteca. El que fue el del 13, el del 13. Exactamente, y que hiciste una amistad, creo que para toda la vida, con la Choquito, con Amaranta Ruiz y con Shanique, que son lo máximo y que también eres muy buena amiga. ¿Sabes qué? Sí, somos cuatro amigas, es muy chistoso porque dicen que en la televisión es muy difícil tener amigos y amigas, porque sí hay egos, hay envidias, hay de todo, pero yo sí creo que si tú eres buen ser humano, vas a atraer a buenos seres humanos, desde luego. Yo siento que soy una buena persona, que me gusta compartir, me gusta brillar, pero me gusta que todos brillen, desde luego. Y cuando llegué a Ellas Arriba con Amaranta, con Choco y con Shanique, yo no las conocía, ¿no? Yo dije, a ver, a Shanique ya la conocía porque habíamos hecho en el Canal 7 otro programa, pero cuando llego al 13, a Ellas Arriba, me acuerdo que estaban en una junta y me llegaron a presentar, y se paró Amaranta y me abrazó. Y yo dije, de aquí soy. ¡Ay, mucho gusto! Y me abrazó. Y bueno, todas ellas son lo máximo. Hicimos una, las adoro, son de mis mejores amigas, las quiero muchísimo, fuimos muy buenas amigas, muy buenas compañeras, tanto así que luego quisimos hacer un programa en YouTube que ya luego, una viajaba, otra no podía, o sea, era muy difícil hacerlo, entonces decidimos cuidar la amistad antes de cuidar el programa, ¿no? Pero son mis hermanas, las adoro. Ese programa fue el que terminó y yo lloraba, porque aparte, simpaticísimo. A lo mejor esto no lo practico, muy simpático, pero yo me enteré que iba a terminar el programa un día que estábamos todas juntas y les dije, oigan, va a terminar el programa. ¿Cómo? Sí, va a terminar el programa. Sí, fue como que les dijeron a un día, mañana es el último programa. Claro, así fue. Y nadie sabía nada, ¿no? Nadie sabíamos nada, lo que pasa es que muchas veces en televisión no te avisan antes para que no cambie tu actitud a cuadro. Claro. ¿No? Que no te pongas a berrear. Exacto. Hola, muy buenos días, estamos aquí en ellas arriba, Exacto, exacto. Pero entonces, para mí fue muy difícil terminar ese proyecto. Uno, porque me encantaba la chamba y dos, porque estaba con mis hermanas. Claro. Fue muy lindo, muy divertido y bueno, pues terminó y así fue cuando entré a Sale el Sol. Y entras a Sale el Sol y era después de 70 años de existir solo las mismas dos televisoras, le dan la licencia y la concesión a una tercera. O sea, era como hacer historia, entrar a algo nuevo, a algo que nadie sabía que iba a pasar con esa tercera televisora. ¿Cómo fue tu historia? Fíjate que, de hecho, me siento súper orgullosa y súper honrada y siempre lo digo de ser parte del capítulo 1 de la historia de imagen televisión. Imagen, yo soy antes de y después de imagen televisión, independientemente por el trabajo que se agradece profundamente el trabajo, desde luego y aparte me encanta el concepto de Sale el Sol, me encanta cómo comenzamos, la amistad con Luzma, con Carlos, con Barcelata, con Roberto Carlo, Jan, lo que pasa es que han sido muchísimas temporadas de Sale el Sol, pero ahí de verdad he construido una familia y una historia padrísima, pero bueno, independientemente de eso, se han portado conmigo de una manera net, que no te puedes imaginar. Yo creo que ellos me han demostrado su lealtad y su solidaridad en muchísimos sentidos y yo por eso me pongo la camiseta de imagen y estoy tan agradecida que voy a estar por ellos y para ellos siempre para lo que me necesiten. Qué lindo y qué lindo que te traten así porque así debe ser cuando es una persona que responde, es una persona profesional y además eres la que has estado durante, la única que queda, creo, de proyecto original, han cambiado mucho el casting, el talento. Sí, ya sé, empezó, sí, 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 imagínate hace ocho años, imagínate, hace ocho años, es un mundo que se pasa volando y han sido muchísimas temporadas. Oye, Talina Fernández, adorada, que en paz es que no sé qué, cuéntanos qué viviste con ella porque era una mujer espectacular, claramente divertida. Talina era impresionante, te lo juro que cuando muere y todo el mundo lloraba y berriaba, pobre Talina, entonces ya se fue y yo les decía, Talina hizo lo que quiso, Talina hizo lo que quiso, o sea, se fue tranquila, se fue en paz y yo por supuesto me puse muy triste, pero Talina no se quedó con ganas de nada en la vida. Fíjate, yo un día le pregunté porque nos platicaba todas sus historias. Sí, eran maravillosas. O sea, imagínate que un día me dice, ay, aunque esté viejita, quiero un vibrador. Y yo, Talina, no manches, ¿cómo que quieres un vibrador? No jales. Me acompañas a comprar un vibrador. Le digo, claro, Talipus, vamos, ¿no? Fuimos Luz Macetina, Perloquen, otra amiga, Talina y yo a comer. Nos fuimos a comer cerquita de aquí. Nos dábamos varios vinos, varios, varios vinos. Y ahí fuimos a una sex shop a comprarle un vibrador a Talina. Todas salimos con vibradores, gelecitos, que el calzón y que el no sé qué. Si ya estás ahí. Y que el fuete. No sabes cómo los divertimos. Además, ella les ha dado consejos y cómprense esto, cómprense el otro. Te lo juro. Mira, está grabado, búscalo, porque aparte hicimos historias. Claro, o sea, estábamos, por eso lo cuento, no creas que por. Estamos atacadas de la risa, pero, pero, ¿por dónde se prende? No sé qué dijimos. Mira, Talina, está bien, ya estamos aquí, pero mañana cada una va a platicar su experiencia. Claro. Vamos a usar nuestros juguetes y mañana platicamos, ¿no? Llega el programa. Entonces, ahorita todos sabíamos de la historia, ¿no? Y yo, Tali, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Ay, nunca pude prender esa chingadera. Qué mujer tan espectacular. Un personaje, pero bueno, me platicaba todas sus historias, con quién estuvo, con quién no estuvo, lo difícil que fue para ella, la relación con sus hijos, la pérdida de Mariana. Sí, la pérdida de Mariana, ¿no? Horrible. Y demás. Y le dije a Talina, bueno, ¿de qué te arrepientes en la vida? O sea, de algo te tienes que haber arrepentido, porque viviste tanto, que pues dime una que digas, no, me lo hubiera saltado, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, Paulina? No me arrepiento de nada en la vida. De lo que me arrepiento es de no haber vivido más. Fíjate, no compres bolsas, no compres ropa, no compres casas, colecciona historias y momentos, porque el día que tengas mi edad, y el día que estés apoltronada en un sillón como yo, porque te marea estar parada, vas a vivir nada más de tus historias. Sí, de tus recuerdos. Lo demás, de nada sirve. Entonces me acuerdo tanto de esa frase, mire, me pongo chinita, entonces. Y es verdad, hay que viajar, hay que hacer memorias. Desde luego, y aparte, por eso te decía, es lo que te da la edad, ¿no? Hoy puedo gozar un cafecito, y digo, ay, qué rico mi café, despierto estar en mi casa, y digo, qué bonita mi casa, y las florecitas, y caminar con Juan de la mano, o sea, me he vuelto muy cursi, pero sí mi vida, hoy es gozar lo que antes no gozaba, ¿sabes? Antes gozaba otro tipo de cosas, pero los madrazos, lo que te regala la vida, son este tipo de experiencias. Vas aprendiendo. Claro. Hay gente que aprendemos, hay otros que no aprenden tanto, pero bueno, el chiste es aprender. exacto. ¿No? Pero bueno, y también me encantó de Talina, que le dijeron, oye, le gustas a tal señor, ¿a quién? Deme su teléfono ahorita, y le habló y le dijo, a ver, comemos hoy, porque ya no nos queda mucho tiempo, y ya, si quieres ser mi novio, somos su novio. Yo dije, guau, o sea, qué increíble. Obviamente yo a su edad haría lo mismo, porque. Estaba feliz. ¿Por qué creemos que tenemos tanto tiempo, Pau? Claro. Nunca sabes. Sabes que, porque no sé si es soberbia o es porque piensas que no te va a pasar a ti, ¿no? Hay pobre, quién sabe quién, quién se enfermó, pobre, quién sabe quién, quién se, que se murió. Pero nunca piensas que te puede pasar a ti. Si de verdad estamos conscientes de que la vida es este instante únicamente, haces lo mejor con cada instante. Exacto. Ayer, por ejemplo, ahorita Juan no está en México, se fue a Miami a ver a sus hijas, que me encanta, yo soy muy, me encantan los espacios también, ¿no? Soy muy de mis espacios, mis hermanas, mis amigas, oye, está solita, vamos a comer. Y yo, no, no se molesten, estoy feliz en mi casa. Sí. Te lo juro, ayer que estaba en mi casa decía, qué bonito, o sea, gozo cada instante, gozo meterme en la tina, gozo leer, gozo prenderme incienso, gozo meditar, o sea, sí, realmente gozo cada instante. Y gozar tu propia compañía también, no necesitar a nadie más, eso es padrísimo, y eso también se logra, ¿eh? Sí. No es nada más, no todo mundo lo hace, hay gente que no sabe estar sola. No, sí, sí me caigo bien, fíjate, a veces no, no siempre. Bueno. Pero sí, a veces sí, a veces no, pero normalmente sí me caigo bien. Sí, eso es padrísimo. Y ahora, yo siempre te oía en comidas y así, familiares, que además es prima de Vivi Belsasso, de Viviana Belsasso, que da noticias con esa esposa de Jorge Fernández, en ADN 40, que también son una pareja espectacular, que aquí los tendré pronto. Son lo máximo. Que los adoran. Te digo que tienes una familia bien bonita, Pau. Sabes que sí, me siento, aparte no sabes, independientemente que nos reímos y que somos como muéganos, estamos así todo el tiempo, somos lo más solidarios. Sí. Somos, yo por ejemplo, me acuerdo perfecto cuando fue mi pedida, cuando me iba a casar con Pablo, no teníamos dinero, nos iba a ir la familia elegante a la casa, ¿qué hacemos? Entonces, una tía me ayudó a esto, otra tía me ayudó al otro. O sea, cuando ves ese tipo de cosas de que todos nos apoyamos, y eso quizá es en lo económico, pero cuando alguien tiene una bronca, estamos todos, somos una familia, la verdad, increíble. Yo doy gracias a Dios por la familia. Y un matriarcado tremendo, porque son mujeres muy fuertes. Puras mujeres. Y fíjate cómo la vida, chistosa, porque mis hermanas con hijas, somos puras mujeres y canijas, canijas echadas para adelante, que no se dejan y demás. Y yo fui la única que tuve hijos. Como tuve un tema con mi papá, yo creo que me mandaron hijos por alguna razón, porque tenía que trabajar a los hombres. Con la relación con hombres. Claro, claro. Qué importante. Pero bueno, yo te decía, yo nunca te voy a decir, nunca voy a andar con un actor. Ay no, qué horror. ¿Cómo pueden andar con alguien de la tele? ¿Cómo puede? Y mira, tropezaste con la, con esa piedra. Pero qué, qué pasa con Juan Soler? Porque Juan Soler, yo me acuerdo que entró de invitado nada más a Sale el Sol. Y después, ¿qué pasó? Juan Soler, en efecto, yo decía eso, a mí me encanta la vida, me encanta vivir y me encantan las cachetadas que me da. Porque todo lo que he dicho que no voy a hacer, lo hago. Y lo que digo que voy a hacer, no lo hago. Por eso hay que fluir con la vida. Como decíamos, la vida es este instante y quién sabe que se nos va a presentar. Aparte, todos vamos cambiando, vamos teniendo necesidades distintas. Desde mi inseguridad, ¿no? Desde mi inseguridad, porque he sido lastimada. Yo decía, no, nunca voy a estar con un actor. Imagínate que se vese con las mujeres más guapas, un cuate guapo que todas las mujeres. Que no, yo ni de chiste. Yo me voy a buscar un feo, ¿no? Feo, que nadie voltee a ver y que me quiera, me quiera mucho. Y de repente, Juan Soler entra, sale el sol. Muy simpático, porque me dicen, no, viene Juan Soler y es guapísimo. Y jala muchísimo a las señoras. Es que sí tiene un jale impresionante. Juan es una estrella. No, 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 pero me impacta. Ha hecho muchísimas telenovelas y es guapérrimo. Es guapísimo. Sí, claro, por fuera, pero por dentro es aún más. Te lo juro. Suena muy cursi, ¿verdad? Ya lo sé. Ok. No, está bien. Pues es tu pareja. Qué bonito que lo digas. Pero entra, sale el sol y yo me acuerdo y dije, ay, pues no lo ubicaba mucho. O sea, yo sabía que Juan Soler era actor, pero yo nunca fui de ver novelas ni nada. Nunca lo ubicaba. Y yo no sabía la magnitud de lo famoso que era. Tú sabes que soy de otro planeta. Sí. Yo no sé quién es quién. Yo no sé si es famoso. Ves poco la tele o casi ni la ves. No, no me interesa. O sea, no, no sé. Pues viene Juan Soler. Ah, perfecto. Y en eso voy saliendo y está Luz me platicando con Juan Soler. Veo a Juan Soler. Buenos días. Y el otro súper sangrón. Buenos días. ¿Qué se cree? Me pongo atrás de Juan y estaba Luz me platicando con él. Le digo, ¿de qué? ¿Quién es esta cosa más guapa? Y Luz me así platicando con Juan, ¿no? Y me digo, qué cosa tan guapa. Este cuero. Me dice, pues es Juan Soler. Le dije, está impresionante. Y me dice, sí, pero tiene un carácter de la fregada. Dije, no, nada más dije que está guapo. Ahí Juan tenía novio y yo no me acuerdo si estaba soltera. Novia. Y yo ahí no sé si tenía novio o no. No sé si estaba soltera o no. Pero bueno, siempre. Nunca está soltera. Sí, tuve una temporadita soltera. Poquito. Muy chiquita. Siete meses. Estuve siete meses soltera. Entonces no sé si fue en esos siete meses o después, pero bueno, entró Juan y nos hicimos súper cuates. Él tiene una novia argentina que vivía allá justamente. Ajá. Un cuate correcto. Iban chavas guapérrimas que se le aventaban y demás. Y él así como siempre poniendo. Yo decía, qué cuate tan lindo. Entonces nos empezamos a ser súper amigos. Yo ya ahí tenía novio. Yo le platicaba de mi novio. De hecho, la primera vez que me fui de viaje con mi novio, dijo, oye, qué me llevo de viaje? No te pongas de esos calzones súper sexys. No, ponte un calzón cachetero de algodón normalito. Claro. O sea, se daban consejos íntimos. Íntimos. Me dijo, mira, la primera noche sale así como casual con un calzón cachetero y una camisa de hombre. Le robas tu camisa y te pones su camisa y sale así con el pelo mojado. No me muero. Y bueno, y yo en la actuación, yo con mi calzón cachetero, mi camisa, así de lo mismo. Como el caballero me había dicho, llegué y me dice, funcionó. Dije, no, bueno, no nada más funcionó. Éxito total. Éramos muy amigos, pero al final del día o de la reunión, siempre acabamos platicando él y yo porque pensamos igual en cuanto a la educación, en cuanto no nos queremos casar nunca, en cuanto al amor, en cuanto a la lealtad. Siempre acabamos platicando. Y de repente yo estaba sin novio. Él también termina con la novia y pues, pues se dio. ¿Qué te digo? Se dio y fíjate lo que te voy a decir. Estoy con el actor guapísimo, que jala muchísimo, pero nunca me había sentido tan segura. No sabes cómo me da mi lugar, cómo me respeta. Este es cuando llega una chava para una mira, ven, te presento a mi mujer. Es un cuate que o sea, me da no está en el teléfono viendo mujeres. Es un cuate de primera, de primera. Me siento muy segura con él. Pues si es que la inseguridad y los celos y todo eso viene porque también te lo siembran. Claro. Entonces qué padre que un hombre te dé tu lugar, que sea educado y te hace cuando te hacen sentir segura. No tienes por qué pensar en cosas que no son. Y además, como tú lo viste desde antes, pues ya tienes, ya tienes perfectamente cómo es y cómo se comporta. Exactamente. Perfecto. cómo te cambia la vida, Pau, de que llegas a un aeropuerto y me imagino que no puedes caminar porque 800 fotos de Juan Soler o a un restaurante y ay, te amo, me quiero casar contigo. No sé qué cosas te pasan. Sabes que sí fue difícil porque en un principio las fans de Juan, o sea, había gente muy enojada. No, aparte te empiezan a comparar. No, pues quién sabe quién estaba más bonita. No, pues esta no sé qué. No, Juan, no sé qué. O sea, me empezaron a echar muchísimo porque aparte te lo digo de corazón y me conoces. Yo cuando empiezo a trabajar en esto, nunca mi intención era ser famosa. Nunca he tenido un escándalo. Nadie sabía de mi vida. Mi intención no fue yo quiero ser famosa. Jamás. Mi intención era trabajar, era dar lo mejor, era tener a mi familia, tener a mi pareja. Nunca vi más allá. Y con Juan, cuando empiezo a andar con Juan, obviamente como que todo empieza a cambiar. Y sí, o sea, es muy distinto. No te voy a decir que no me gusta porque tampoco es lo que hay, es lo que toca y está bien. Pero sí, ya hay que cuidarse más. Sí, me decían muchísimas cosas en redes. O sea, si la vida, si la vida cambió. Sí, pues sí, totalmente, porque ya, ya todo mundo te conocía, pero ya estás con alguien tan famoso que ya te, pues ya te vuelves al mismo nivel de un día para otro. No, y aparte cualquier cosa que diga, por ejemplo, o sea, ahorita digo aquí vaso, no van a agarrar ese pedacito. Paulina Mercado dijo que Juan Soler un día le echó un vaso, entonces no sé qué. Y Paulina se puso celosa en el programa porque le dijo a Juan Soler, cuidadito, cuidadito, ya ves cómo soy. ya todo, ya todo da noticia. Ya todo da noticia. Porque está relacionada también con él. Claro, y quizá a mí no me molesta tanto porque sé quién soy, Juan sabe quién soy, ¿no? Pero de pronto pienso en mis hijos, ¿no? Y Paulina Mercado no sé qué, y Juan Soler dijo que no sé qué y que sí, o sea, sí cambia. Y pienso en mis chavos. Claro, y también ya están grandes tus hijos, Pau. Tengo uno de 27 y uno de 24. Claro que te importa lo que pongan, porque ellos lo van a leer, sus amigos lo van a leer, los papás de los amigos. O sea, sí te pones a pensar en esas cosas, Pero tampoco lo puedes controlar, ¿eh? No lo puedo controlar. Y así como te digo, hay cosas que me dicen en redes que son felices, hay cosas que son maravillosas, muchísima gente que nos sigue, muchísima gente que nos apoya, clubs de fans de Juan ya me adoptaron a mí también, ha sido muy lindo. Y los comentarios los leo todos, los leo todos, y hay unos que, o sea, no es que duelan, pero hay unos que no puedes cambiar. Paulina, es que estás muy flaca. Híjole, pues eso no lo puedo cambiar. Oye, es que hablas muy alto, ya no grites tanto. Eso sí lo puedo cambiar, ¿no? Hay comentarios que me sirven, y hay comentarios que... Sí, críticas constructivas y otras que nada más son por probar. pero yo ya entendí que esos comentarios no hablan de mí, hablan de ellos. Así es. Hablan de lo que tiene la gente dentro, hablan de su enojo, y está bien, ¿no? Soy una figura pública, y pues diré a misa, y pues está bien. Así que aceptarlo y abrazarlo. ¿Y qué pasa con la relación? ¿Cómo empieza a crecer? ¿Lo tomaste en serio a partir de cuándo? ¿O dijiste este, vamos a durar un ratito y ya? Porque ahora ya sabemos que ya viven juntos, pero para llegar a ese punto, debió de haber pasado, pues muchas experiencias y pruebas que él te observó a ti y tú a él. Mira, empezamos como con el coqueteo en el programa. Empezó el coqueteo, pero yo estaba recién terminada, ya tenía una relación con un chavo, y acababa de cortar y era muy pronto. Pero ahí como que empecé a sentir el coqueteo, y de repente empecé a reaccionar también al coqueteo, ¿no? Empezamos a coquetearnos en el programa y demás, y un día me dice, Juan, o sea, como que nunca habíamos salido ni nada. Era nada más, ya sabes, la química, el coqueteo. Sí, ya para la foto te abrazaba diferente. Carla, mi amiga, ¿te acuerdas de mi mana? Sí. Carla, mi mana, que me conoce perfecto, un día me escribe, ¿qué onda con esta foto? ¿Qué hay con Juan Soler? Le pongo, ja, 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 ¿no? O sea, ya era diferente. Claro. Y entonces me dice, Juan, un día, Paulina, hoy acabando el programa, voy a pasar a tu camerino y te voy a dar un beso. Y yo, ay, sí, ¿cómo no? Yo pensé que era broma, ¿no? Y ya. Y todas las, o sea, después del programa siempre pasan los chavos de vestuario a darnos las opciones para el día siguiente, ¿no? Ajá. Y siempre pasa cuando yo estoy, me estoy cambiando, entonces me estoy cambiando, me termino de cambiar, yo siempre pongo luz en mi camerino, no había luz, había incienso, siempre tengo mi camerino. Tuelita. Siempre, siempre. Mucho de energías. Totalmente. En las mañanas lo primero que hago es prender mi velita, entonces estaba la velita prendida y demás, ya me había cambiado, yo ya estaba en pants con colas y ya sabes, chonguito y demás, y en eso tocan la puerta y digo, adelante. Pensé que era Cris, la chava de vestuario. Ajá. Y entra Juan. Ya se me antojo otra vez. Entra Juan, o sea, con el casco en la mano, ¿no? Chamarra de cuero, aquí tenía amarrada una bufandita, según el que no se peinó, pero tiene el pelo mojado, porque si lo toqué, la verdad, con el pelo mojado. Porque si me hice así. Ah, no vas a ver, olía delicioso. Entra, hice la puerta con seguro. Dije, Juan, ¿es en serio? Dijo, claro que es en serio. Dijo, ¿qué? ¿Lubriqué boca? Te amo. Ay, claro, ¿no? Lo abracé y nos dimos un beso, Anette. Nos dimos un beso. Juan dice que cuando me dio ese beso, dijo, de aquí soy. O sea, es la mujer de mi vida. Nos dimos un beso impresionante. Mejor que de telenovela. Se hubieran grabado. No, fue el beso. Y acabó el beso. Te lo juro que me le quedé viendo. O sea, casi, casi quedan más años. Me le quedé viendo, se me quedó viendo y se fue. Ay, no, 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 me quedé. Me quedé. Toda la tarde pensando en él, le hablo, no le hablo. Toda la tarde pensando en él. Claro, obvio. Impresionante. Y al día siguiente, este, ah, no, ese día me llegaron unas rosas. Me llegaron unas rosas con un recado que decía, gracias por darme el mejor regalo que he recibido. Una cosa así. Me quedé, pero al día siguiente lo tenía que ver. Sí, qué oso. En el programa. Qué oso. Porque no sabía si te iba a decir, oye, vamos a ser novios o nada más. Te dio un beso y ya. Estuvo buenísimo el beso. Estuvo buenísimo. Gracias. Pero yo también lo asumí. No creas que yo en ese momento pensaba, va a ser el amor de mi vida. No, o sea, yo le di el beso con toda la, 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 la convicción de que quería dárselo, pero que podía pasar cualquier cosa. Pero ya cuando le das un beso a alguien, ya no lo puedes ver igual. Ah, no, al día siguiente. El nervio. Estaba en maquillaje. Pero aparte, muy chiste. No, no, no. aparte, en maquillaje, ya ves que te ves espeluznante, no? Yo con mi choco. Tú no te ves nunca espeluznante. Con mi chongo mañanero. Y me habían puesto corrector aquí, porque aparte nos ponen corrector en los párpados para que pegue, no sé, para que pegue mejor la sombra. la sombra. blanca con los ojos totalmente blancos. Y en esto llega Juan y yo así con mis ojos blancos. Todavía me hubiera visto ya arreglada, no? Entonces llega con su perro y yo te lo juro que el corazón a todo lo que daba y le dice la chava que peina. Qué onda Juan? Cómo estás? Ahí estás de buenas, porque siempre llegaba buenas. Buenos días, buenos días, porque Juan. Si es serio, es le dicen señor Juan, señor Juan. Qué pasó? Chula, no? Dezape. Y cuando llega Juan, señor Juan, no? Buenos días, señor Juan, y Juan así. Buenos días. Cómo están? Mis amores? No sé qué. Y todos así. Dicen señor Juan, porque está tan de buenas. Está muy contento. Y dijo lo que pasa que ellos me dieron el mejor regalo que me han dado en mi vida y estoy muy contento. Y yo así. Buenos días, Juan. No? Ay, no, 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 no. Qué tensión. Dios mío. Oye, entonces, pues ya fluí y me dijo ya hay que salir. Dije no, pues cómo crees? Pero ese programa lo has de haber hecho súper nerviosa. Lo voy a buscar. Lo sabes que lo voy a buscar. Sí, porque ha de haber sido de bueno, vamos con Juan Soler, pero muy chistoso. Fíjate, el día que entró Juan Soler nos ponían mucho juntos, mucho juntos. Y un día me llama Andrés Tobar, estaba produciendo Andrés Tobar, me llama Andrés a su oficinita. Y me dice, oye, Paulina, tienes una química muy especial con Juan, pero cada uno en pareja, eh? O sea, o sea, los dos con novio. Claro, y novia. O sea, pero química al aire. Tienen una química muy especial, Juan. Y tú? Y dice, a mí me late que van a acabar juntos. Y te lo digo de broma, ay, hazme la buena. Qué buen ojo. Le digo, no hombre, cómo crees? Me dice, van a acabar juntos. Te vas a acordar de mí. Yo no hombre, cómo crees? Y nos éramos muy amigos. Entonces, bueno, ya después de ese beso y ya todos los nervios, a todo lo que daba, uno me dijo, oye, bueno, hay que salir. Le dije, es que es muy pronto. Ya acabo de terminar una relación. Tú también. Qué necesidad hay que esperarnos. Sí, pero ya intercambiamos babas. Exacto. Ya no pasa nada. Oye, yo, oye, es muy pronto. Espérate. Ya, qué vas a? Oye, no, le digo, hay que salir, me dije, hay que salir, pero con en grupo. No hay que salir solos todavía. Y aparte, yo después de ese beso dije estoy en peligro serio. Sí, claro, claro, porque ya me gustó. Estoy en peligro serio. Exacto. Entonces yo sabía que si estaba sola con él, o sea, era muy riesgoso. Sí, Entonces dije, no hombre, hay que salir todos juntos, todos juntos. Entonces salíamos todos juntos y de pronto un día teníamos una cena en casa de una amiga también del programa y fuimos al Costco, mi joven y a compa grabamos. Era sábado. Ajá. Íbamos a grabar un programa, no me acuerdo si iba a ser puente, no sé qué iba a ser, no sé si iba a ser Navidad o qué. Pero me dijo, acompáñame al Costco, yo en pants, todavía hubiera sido bonita, oigan la vanidad de escanija, ¿no? Vamos al Costco a comprar un salmón, porque voy a preparar un salmón. Le dije, ay, claro, te acompaño. Fui al Costco sola con él, sola. O sea, era la primera vez que salíamos solos y nos tomaron fotografías. No. Nos tomaron fotografías y ponen a mercado y Juan Soler, porque aparte sí me dio un abracito y me dio un beso, pero no como el del otro día, sino aquí en la frente, ¿no? Entonces, este, me hablaron por teléfono, oye, pues el martes va a salir esta nota. Y nunca, nunca en mi vida había vivido eso. Sí, por eso te digo, te cambia la vida. Es la primera vez que dije, madres, hable con mis hijos. Y les dije la neta, oigan, ¿se acuerdan de mi amigo Juan? Sí, pues este, hay algo más, va a salir una nota el martes, este, quiero que los primeros que sepan sean ustedes. Y sí, me interesa salir con él. ¿Cómo lo ven? Dicen mis hijos, mamá, si tú eres feliz, porque aparte mis hijos vivieron una ruptura mía, que les pegó muchísimo, que fue como un divorcio para ellos. No, entonces mis hijos habían estado como muy apachurados, porque veían que no encontraba esta, esta felicidad que ellos. Te mereces. Y que ellos conocen, ellos saben cuando estoy realmente feliz. Sí. Entonces me dijeron, mamá, ¿eres feliz? Sí, haz lo que tengas que hacer. Ya me sentí como muy relajada, y el martes salió la revista, y ya, pero yo no estaba acostumbrada a eso. Sí, pero ya dimensionaste, que ya no podías hacer lo que querías. Exacto. Ni salía a tirar la basura en chongo y pantuflas. Totalmente, ahí me di cuenta que ya había cambiado, entonces pues sí cambió. ¿Y cambió para bien o para mal? ¿Cómo es difícil? Todos los cambios son para bien. Como te digo, muchos comentarios son, o sea, te lastiman, cualquier cosa que digas se puede salir con texto. Este, si te ven en un restaurante con tu primo, dicen que para un mercado estaba con un galán, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es que Juan y yo sabemos lo que somos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos, y sabemos cómo lo queremos cuidar, porque él ya vivió también mucha tristeza en su vida. Yo también ya la viví. Entonces, ya sabemos que no creemos que nos va a pasar. Claro, y no pasarla mal. Y no pasarla mal. Y también escribían, es que la exesposa no la quiere, o no se lleva con sus hijas. Te digo que se agarran de todo, cuando en realidad, pues te tienen que preguntar a ti, más bien, ¿no? Pues no, la fuente primaria. De hecho, tienen que preguntar a ella. Si me quiere o no me quiere, yo no lo puedo contestar. Claro. Se lo tendría que preguntar a ella. A mí me cae perfecto, y yo ya la conocía, porque fue a conducir a Sale el Sol una semana. Sí. Y estuvimos platicando, y me cayó a todo dar. A todo dar me cayó. ¿No? Entonces, cuando empecé a salir con Juan, le dije, oye, nada más tengo, o sea, quiero decirle a tu ex que vamos a salir. Dije, no le voy a pedir permiso, porque no, o sea, pero sí quiero avisarle. Porque sí creo que entre mujeres siempre hay que cuidarnos. Sí. Hay que cuidarnos entre mujeres. No era mi íntima amiga, la había conocido, me había caído muy bien, pero se me hace de, o sea, de mujeres decentes y de mujeres netas decirle, oye, ¿qué crees? O sea, me mueve tu ex y quiero que... Que hay muy pocas, ¿eh? Sí, pero sí se lo quería decir. Y me dijo, Juan, espérate a que decidas salir conmigo solos, porque ahí era cuando estábamos saliendo. Salías en grupo, que ya el grupo te ha de haber estorbado muchísimo, pero bueno. Sí, la verdad, según tú el grupo hacía ya que no te tomaron la voz. Yo decía ya que se vayan, pero no se iban. Obviamente. Pero bueno, yo tenía la intención de decírselo. Juan me dijo, oye, sí, díselo, pero espérate a que ya decidas salir solos tú y yo. Si ahorita no estamos saliendo, pues vamos a esperar. Y justo salió la nota. Entonces, si me quiero o no me quiere, habrá que preguntárselo a ella. A mí me cae muy bien. Se me hace una chava inteligente, es muy buena mamá. Sus hijas son lo máximo, son absolutamente lo máximo. Son unas niñas muy lindas y yo creo que son como son por los papás que tienen. O sea, que sí, de verdad, es una gran mujer. Y vivió su tiempo con Juan hace muchísimo tiempo. Llevan mucho tiempo divorciados ya, mucho más tiempo separados. Entonces, pues ya era una historia que no creo que fuera a. O sea, no creo que me odie por estar con Juan. La verdad que no. Tú no viniste a romper. Yo no vine a romper. Eso ya estaba roto desde hace mucho y habían pasado otras personas. No, y ni lo haría. Ya habían pasado otras personas. Juan había tenido otra novia y demás. O sea, ni lo haría. No, no soy así. Creo que entre mujeres hay que cuidarnos. Y como se han ido de viaje tus hijos con sus hijas o así, o eso todavía es una etapa que falta. Todavía no, pero ya hemos comido. Además, sabes qué pasa? Que las hijas de Juan viven en Miami. Ajá. Entonces es complicado que coincidamos todos. Entonces, este cuando vienen sus hijas, invito a mis hijos. Igual y no están en México. El grande viaja muchísimo por la chamba. Nunca está en México y el chico pues también está muy ocupado. Entonces es muy difícil como coincidir todos. Pero bueno, felices se llevan perfecto. No hay ningún tema que son adultos todos. Ya lo que quieren es ver a sus a sus papás felices. Y como dices tú, no cuidar a tu pareja, que es lo que te queda al final de la vida. No los hijos vuelan, se van y para eso les das alas enormes. Claro, hunde lo dije en un programa que la prioridad tiene que ser tu pareja, no tus hijos. No, no, no. Bueno, mujer malvada, hija de Satanás, no hija de Satanás. Y lo vuelvo a repetir. O sea, evidentemente nuestros hijos son nuestra prioridad y hay edades, no? O sea, hay edades donde tenemos que ser papás al 100 por ciento, pero tienes que cuidar a tu pareja, porque el día de mañana los hijos se van y lo que te queda es tu pareja. Esa conexión, ese amor, ese complemento. Hoy mis hijos no están conmigo. Imagínate si yo me hubiera dedicado nada más a mis hijos. No voy a tener novio para estar con mis hijos y no puedo viajar para estar con mis hijos. Si no te puedes olvidar de ti. Obviamente tus hijos siempre van a ser tu prioridad. siempre. Y vas a estar atenta. Están bien, están mal. Qué les pasa? Pero tú en tu casa no te vas a quedar sola por no haber hecho tu vida. Aparte los hijos te lo acaban cobrando. Sí, cuando tú te dedicas nada más a tus hijos, tus hijos dicen que es que mi mamá. O sea, yo, por ejemplo, cuando terminé una relación larga, que es muy larga, muy larga, como nueve años. Sí, y estaba súper triste. Yo cachaba que mis hijos no querían salir para estar conmigo. Yo qué van a hacer? No, nada, mamá. Vamos a quedarnos en la casa. Quieres que pidamos algo de comer? Y rarísimo, no? Hasta que dije, a ver, aquí la que los cuida ustedes soy yo. Ahorita hacen su vida. Entonces me preguntaba el mamá, qué vas a hacer? Y yo les inventaba. No hombre, tengo comida, cena, baile, show. Váyanse ustedes. Ellos hacían su vida y yo me quedaba llorando. Claro, yo me quedaba llorando, pero yo no quería que me cuidaran porque la que tiene que cuidar ahí soy yo. No? Entonces yo traje a estos niños para darles alas para que vuelen, para que sean independientes, para que sean felices y para que vayan creando sus historias y sus momentos. Claro, totalmente. No quería que me cuidaran. Eso es verdad, y de repente yo también les digo a mis hijos que vamos a hacer el viernes, vamos a esto. No, ya tenemos viernes social, tenemos todo nuestro viernes ocupado y yo. Ok, yo me cacho hasta comprándolos, te lo juro. Oigan, vamos a este restaurante carísimo que les encanta. No, Jefa, o sea, tenemos plan. Sí, y qué bueno que tengan plan. Imagínate que nunca tuvieran. No es normal. Los invito de viaje. Oigan, los invito a este lugar que les encanta en diciembre. Híjole, jefa, nos vamos a ir a esquiar con papá. Sí, y me encanta. Claro. O sea, soy cero mamá chantajista. Aquí estoy para cuando quieran. Mira, es como los perritos, no? Tú tienes un perrito y lo quieres tener acá y lo quieres abrazar. El perrito se mueve y se va. En cambio, si tú no pierdas al perrito, solito viene, se pone así para que le hagas cariñito. Entonces aquí estoy para cuando quiera. Punto. Claro, pero que vean una mamá feliz, no que que les hables llorando. Es que me siento sola. Es que regresen. Es que eso debe ser terrible para un hijo. Totalmente. por eso digo, aparte lo acaban cobrando. O sea, pobres chavos no les toca. Entonces que sean felices. Y cómo fue la noticia de bueno, además de que es mi novio, vamos a vivir juntos. Qué cosa. Eso ya es. A mí me costaría trabajo. Cambió mi vida al 100 por ciento. en muy poco tiempo. Fíjate, fue el cambio de sal y el sol, el cambio de elenco, que todos me caen perfecto. Para mí ha sido una sorpresa, la verdad. Mauricio es encantador, es todo propio, todo serio. Mark, que me llena de energía, que es divino, es inteligentísimo. Ingrid es muy compañera, es muy compartida, una buena amiga. Los chavos, Rafa, Cerdán, que es divino. Bueno, ¿para qué los nombro a todos? Andrea, todos, la verdad, divinos. Ha sido muy, muy lindo. Pero entonces cambié de elenco. O sea, se fue la familia que tenía y llega una nueva familia, ¿no? Sí. Entonces, entre que no sabes cómo son, en cómo vamos a, ¿no? A ver qué tal. Vendí mi casa, la casa en la que estuve desde que me casé. Llevo 30 años, llevaba 30 años en esa casa. Vendí la casa, mi hijo el mayor me dijo que se iba de maestría, mi hijo el chiquito me dijo que quería vivir solo. O sea, yo no fue de que, oigan, busquen donde vivir porque me voy a ir a vivir con Juan. No. Ellos decidieron que ya querían estar solos. Todo empezó a suceder, pero ¿cuántos cambios en tan poco tiempo? Sí, fíjate que sí. Y cambios importantes. Claro, porque aparte, según yo, estoy muy trabajada y sí creo que estoy algo trabajada, pero el soltar a tus hijos. No, 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 debe ser. Voy a vivir solo porque antes me veías si tomaban, si no tomaban, si estaban tristes, si estaban contentos, cómo estaban en su chamba, cómo estaban en la escuela. Al no verlos, es confiar en la caja de herramientas que les fuiste equipando desde que nacieron. O sea, hay que confiar cañón en que son buenos chavos. Y la verdad, tengo unos hijos maravillosos, pero bueno, entonces, se vende la casa, ellos deciden irse a vivir solos y yo estaba buscando un departamento para yo vivir sola. Dijo, quiero vivir más sencillo, un departamento chiquitito, esté con una recámara donde puede estar yo o estar feliz y demás. Entonces, estaba viendo opciones y demás. Y un día en casa de Juan, Juan y yo tenemos una foto en Instagram que nos criticaron, pero es la más vista, es la que más comentarios ha tenido. Pusimos una foto así de nuestros pies, ya sabes, nuestros pies en la cama. Porque ese día Juan me dijo, oye, ¿y si vivimos juntos? Estoy seguro que quiero estar contigo toda la vida, tú estás segura que quieres estar conmigo toda la vida, vamos a vivir juntos. Le dije, pero por of course. No lo dudé un segundo y le dije, permíteme, agarré el teléfono y tomé la foto de cómo estaban nuestros pies entrelazados y esa foto que si la voy a hacer nuestro Instagram, váyanse a Dr. Scholls, no sé qué. Bueno, pero es que también la gente. No, sí está horrible la foto, pero no me importa, o sea, tiene un significado. Pero estás compartiendo algo, entonces ya nadie comparta nada, porque nada más las fotos son para criticar. Si no vas a, pues yo siempre lo digo, si no vas a poner un comentario positivo, no pongas nada. No importa, te lo juro, a mí no me importa, cada quien escribe lo que necesita para sentirse mejor. Habla de lo que es cada uno, no de lo que soy yo. No te definen, no te definen lo que escriban de ti, tú sabes quién eres. Claro, pero entonces así decimos vivir juntos, entonces empezamos a buscar departamentos, lo sé más y senté a mis hijos otra vez. ¡Ay, no! ¡Pobres niños! ¡Oye, pobres niños! Están para psiquiatra. Oye, pero no sabes qué buenos chavos, o sea, como siempre he tenido una relación con ellos tan neta, tan neta, y dije, oigan, ¿qué creen? Fíjate que, pues yo, miren nada más, nerviosísima, yo escribí el speech, lo aterricé, oigan, fíjense que creo que ya estoy en la mitad de mi vida, si bien me va, creo que merezco vivir con alguien, estar compartiendo, y Juan y yo vamos a vivir juntos. ¡Ay, mamá, ya sabíamos! ¡Ah! ¡Claro! Ellos siempre van un paso adelante. ¡Obvio! Siempre. Pero era obvio, mamá, neta dudaste ir a vivir sola. Si tú hubieras tenido un departamento y Juan hubiera tenido otro departamento, sí me van a quedar juntos todos los días. ¡Claro! Pero uno piensa que, puta, los va a lastimar y la verdad es que son unos niñazos y Emiliano me dijo, te digo algo, mamá, nunca te he visto tan feliz como con Juan. Y cuando Emiliano me dice eso, me doy cuenta que es cierto, ¿no? Entonces digo, qué increíble que ellos me vean tan feliz y también es un ejemplo, que vean que construyo mi vida. No voy a ser una madre abnegada de que, no, 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 me quedo viviendo sola para que mis hijos no sientan mal, no. O para que me cuiden. No, quiero que ellos hagan su vida y yo tengo derecho a hacer mi vida. Totalmente. Así que ya, nos vamos a vivir juntos y estamos emprendiendo una aventura increíble. Qué padre, qué padre, y te lo mereces, Pau, te mereces toda la felicidad del mundo. De verdad, eres uno de los seres humanos que siempre llegas, yo también creo mucho en las energías, iluminas a donde llegues, a cualquier lugar. Es como, ya llegó Paulina, va a estar divertida, la comida seguro, ¿no? Quién sabe qué idioteces vaya a decir. Sí, no, 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 pero de verdad, sí te mereces toda la felicidad del mundo, te deseo siempre lo mejor, sabes que te quiero mucho y seguro pues vendrán muchísimos más éxitos. ¿Qué te falta por hacer, Pau? ¿Qué piensas ahora que ya estás en un momento de tu vida pues muy estable? La televisión siempre es inestable, nunca sabes qué va a pasar, pero uno siempre tiene planes en la cabeza. Pues mira, ahora todavía no te puedo decir mucho porque hasta que se me haga para que no se me sebe, pero Juan y yo nos asociamos para hacer algo muy padre, que ya luego les platicaré, y me tiene mucho tiempo, me tiene muy ocupada, y bueno, también estoy invirtiendo mucho tiempo en esta nueva aventura, estoy muy contenta. Estamos en Emparejados, en este programa que hicimos. También tienes tu canal de YouTube para que lo vean. Sí, por favor, métanse emparejados, salen todos los capítulos, salen los domingos a las 8 de la noche, y es un programa que se hizo justamente por esto, porque cuando Juan y yo empezamos a ser novios, nos empezaban a cuestionar muchísimas cosas, oigan, ¿cómo le hacen? ¿Dormen juntos en frente de los hijos? Oigan, ¿y se piensan casar? Oigan, ¿y cómo es la sexualidad de esta edad? Oigan, ¿y cómo le hacen para cuidarse tanto? Nos empezaban a cuestionar tanto que dijimos, ¿cómo hace falta un espacio de personas de nuestra edad donde hablemos todos sin tapujos? Entonces, creamos este espacio de parejas, a donde van parejas a platicarnos sus historias, y si no, pueden ir famosos, pueden ir gente profesional como doctores, psicólogos y demás para hablar temas que atañen a gente de nuestra edad. Muy padre, está muy padre, así que métanse, por favor, emparejados. Está increíble, estoy gozando mucho y a partir de ahí decidimos hacerlo. Nos está yendo muy bien. Muy bien, está padrísimo. Sí, sí, ya me invitaron, lo que pasa es que no estaba en México, pero claro que voy feliz contigo a donde sea. Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué va a pasar con Sal el Sol, con esta nueva etapa, con estos nuevos jefes, con mi tío adorado que lo amo? ¿Qué va a pasar con Sal el Sol? Yo creo que van a pasar cosas buenas, cuando hacen las cosas con amor pasan cosas buenas y en efecto no podemos controlar absolutamente nada, solo podemos controlar la actitud que le ponemos a lo que nos toca y yo voy todos los días con mucha, mucha ilusión al programa, me encanta mi trabajo, te lo juro que es increíble, pero me pagan por hacer lo que más quiero, o sea, por lo que más disfruto. Dio ha sido una sorpresa increíble, es un hombre amoroso, es un hombre muy listo, hace las cosas increíbles, también junto con Adrián Patiño que están produciendo los dos, Adrián Patiño también, impresionante, Mauro, a Mauro yo no lo conocía, Mauro es lo máximo, sí lo conocía, pero de hola y adiós, qué ser tan bueno, es un cuate increíble y la verdad que va a pasar, pues creo que vienen muchas sorpresas, creo que vienen puras cosas buenas porque estamos haciendo las cosas con amor absolutamente todos y pues ojalá que la vida me dé salud para seguir ahí, que ellos me den trabajo para seguir ahí y pues puras cosas buenas espero. ¿Qué le dirías hoy frente a frente a tu papá que ya rehiciste tu vida y que estás con un hombre que te cuida y que te quiere? si volvías a tener una plática con él ¿qué le diría? Le diría papá gracias por todo lo que me diste y gracias por todo lo que no me diste porque gracias a todo eso soy la mujer que soy hoy te perdono y entiendo que todo lo que hiciste fue lo mejor que pudiste dar tu cajita de herramientas fue lo que te permitió así que te quiero y te perdono y gracias por ser mi papá ya voy a llorar yo ¿y qué le dirías a Juan Soler? ¡ay! ¡ay! fíjate que Juan el otro día me decía ¿cómo no nos conocimos de chavitos? nos hubiéramos casado ¿cómo no nos conocimos de chavitos? y yo te diría Juan me encantó conocerte en esta etapa porque ya viviste ciertas cosas y ya viví ciertas cosas que nos hacen ser las personas que somos hoy en día y te prometo que te voy a entregar lo mejor de mí y voy a seguir trabajando para que siempre construyamos desde el amor desde la honestidad y desde la sabiduría te amo con todo el corazón eso le diría ¡ay! ¡qué linda eres! me encanta porque de pronto decimos muchas cosas porque no nos están viendo ya que te dicen a ver díselo a una cámara y él lo va a ver después y tu papá lo va a ver después y yo creo que esas palabras pues quedan para siempre y ese anillo de promesa yo creo que va a avanzar a mucho más pero bueno ustedes sabrán su historia de amor pero está muy lindo ya que pues que te diga eres mi mujer y estás comprometida conmigo totalmente mira siempre nos dicen que si nos vamos a casar Juan contesta más regeo que yo ¿no? como buen argentino pero ¿qué nos puede dar un papel? si no nada en efecto no nos queremos comprometer con el gobierno no nos queremos comprometer con el estado eso es nada más una firma nosotros estamos comprometidos más allá que con un papel y aparte te voy a decir una cosa de corazón siento que si firmas las cosas podrían cambiar al no firmar te comprometes cada día cada día firmas firmas de una manera diferente cada día te escoges no firmas con una pluma firmas con hechos firmas con lealtad firmas con honestidad firmas con detalles y yo quiero elegir a Juan cada día y quiero que Juan me elija cada día y este anillo si es para comprometernos de por vida aquí dentro dice por siempre y para siempre queremos envejecer juntos pero queremos ser novios eternos que rico eso ¿no? que rico pero aparte yo estoy más comprometida que como si estuviera casada de verdad y si creo en el matrimonio si pero ya cuando te casas una vez te das cuenta que es para mí no a lo mejor no para toda la gente pero ya es es una institución ya el matrimonio como muy caduca o sea que cada vez funciona menos y nada más es una fiesta que pagaste para los demás pero si ya cuando te quedas con esa persona no es real todo pues no o sea eran castillos en el aire ¿no? pero te digo que yo sí creo en el matrimonio yo fíjate que chistoso es lo que te voy a decir yo sí creo en el matrimonio y sí creo en el compromiso y sí creo que muchas parejas hoy ya no se comprometen realmente desde el corazón ¿no? o sea como que todo es muy fácil muy rápido muy desechable sí creo en el matrimonio y te digo pero ese papel como que te das por hecho ¿no? ya es mía ya es mío lo que pasa que Juan y yo a estas alturas ya nos casamos él una vez yo ya me casé una vez ya tuvimos hijos también creo que es un es perfecto para cuando vas a tener hijos ¿no? o sea si te pones a pensar en los términos legales y en lo que te conviene casarte pues obviamente conviene casarte ¿no? pero a estas alturas no o sea Juan tiene sus cosas yo tengo mis cosas este trabajamos juntos vivimos juntos ¿para qué nos casamos? o sea ¿qué necesidad? pero sí con el matrimonio la gente que se quiera casar me encanta la idea sí a mí también yo aplaudo y todo pero yo digo yo ya ¿no te casaría? nunca más ¿ni con Brad Pitt? no sé es con el único que dudaría exacto tal vez con Brad Pitt claro mira mejor no digas nada porque yo lo que digo que nunca voy a hacer te juro que lo he acabado haciendo así que mejor me quedo callada pero hoy les puedo decir que mi estado perfecto es ser novia eterna de Juan me encanta me encanta Pau te he visto en muchas etapas de tu vida en muchas he estado cerca en muchas creo que nunca te había visto tan entera que no te hace falta nada tan feliz y así te quiero ver siempre la verdad es que Paulina es una mujer encantadora maravillosa talentosa elevada a otro nivel de verdad dices que eres una psicóloga frustrada y sí cuando platicas contigo no es lo mismo que platicar con alguien de tu misma edad por ejemplo te trabajas tratas de darle a los demás lo mejor y eso se agradece mucho porque hay muy poca gente como tú eres lo máximo no sabes cómo te agradezco de verdad voy a salir aquí como pavo real como argentina che oye es un problema que tú no comes carne ya lo sé eso sí debe ser un problema ya sé oye pero voy a retomar lo que decías ahorita lo que pasa que antes por mi historia personal yo me dediqué a agradar a los demás y me arreglaba para el otro y hacía que mi pareja estuviera feliz y me dejaba de ver a mí para que no me abandonara y también con mis amigas o sea Paulina siempre de buena siempre esto siempre generosa y demás para que me quisiera cerquita pero aprendí que por más que hagas lo que hagas si alguien quiere estar contigo va a estar y si alguien no quiere estar contigo no va a estar y lo que ha pasado con Juan es que hoy me tengo a mí y antes no me tenía a mí el otro día me preguntaron que también obviamente me tundieron en redes que si yo terminaría con Juan sería una cosa terrible para mí y mi respuesta fue no quiero terminar con Juan quiero estar con Juan toda mi vida pero si yo termino con Juan no voy a pensar como antes que me muero porque ya me tengo a mí ya no me quedo sola ya me quedo conmigo y antes cuando yo terminé otras relaciones ¿no? o cuando me terminaron otras relaciones yo no me tenía a mí porque mi vida se volcó en el otro entonces cuando no esté el otro dices puta madre ¿y ahora qué va a pasar? y ahorita quiero estar con Juan siempre pero si no está Juan vas a estar bien vas a estar bien sin embargo pues no todo es miel sobrejuelas y de pronto la vida te pone un ahora sí que un stop y un valorar lo que realmente es importante como la salud y te dicen que tienes un tumor en el cerebro ¿qué pasa por tu mente? ¿cómo sucede todo esto? fíjate yo me enteré que yo tuve meningitis viral que estuvo fuerte hace algunos añitos y cuando estuve en el hospital y me hicieron tantos estudios que me detectaron se llama meningioma meningioma lo tenía acá me dice bueno sabes que tienes un tumorcito es benigno no te preocupes y ahí puede evitar lo tendríamos que quitar siempre y cuando tenga que mover o sea si se mueve o si crece si lo tendríamos que quitar porque empieza a afectar otras partes del cerebro del cuerpo y demás así que vamos a irtelo checando cada seis meses entonces cada seis meses yo iba puntual a mi cita de mi resonancia magnética entonces me hacía la resonancia magnética hasta que un día el doctor me dijo sabes que Paulina sí se está moviendo y sí está creciendo y vamos a tener que quitarlo ay qué susto le dije ok y cómo es eso cómo se quita un tumor no tenía ni idea me hice dos posibilidades radiación que te pone una cosa aquí y te radian justamente donde está el tumorcito pero tiene que ser justamente ahí y no sé o de plano abrirte y sacarlo dije qué significa abrirte o sea cómo dijo te partimos el cráneo te quitamos la tapa nada más te quitamos la tapita quitamos el tumorcito con mucho cuidado y ya luego te ponemos un como colágeno una placa y otra vez te ponemos la tapita del cráneo yo soy muy muy práctica te lo juro que soy práctica práctica cada vez que me dicen que tengo algo de salud digo ok hay solución sí hágalo o sea le dije oye qué es mejor para ti o sea qué crees que sea mejor para estar totalmente sana me dice yo creo que nos convendría hacer la operación dije pues vamos a hacerla entonces me la iba a hacer en alguna fecha pero hubo cambios en sal y el sol y tengo que ser demasiado estructurada y demasiado rígida con mis cosas yo decía oye doctor ahorita no me la puede quitar porque fíjese que hay cambios en donde trabajo y no quiero faltar vamos a esperarnos un poquito me dijo bueno pues vamos a esperarnos hasta diciembre y en diciembre te lo quito entonces ya le dije nada más por favor no me rape me dice cómo no te voy a rapar le dije por favor no me rape trabajo de esto y entonces dije obviamente si se necesita rapar no me va a poner de necia pero si lo puede evitar me dice bueno voy a tratar de trenzarte el pelo en la operación si no te lo puedo trenzar y si se me complica te voy a tener que rapar le dije por supuesto perfecto entonces ya no sentí miedo fíjate que confié siempre mucho siempre estuve muy esperanzada siempre estuve con buena actitud y sobre todo para que mis hijos vieran que yo estaba tranquila porque ellos estaban muy angustiados pues cómo no cuando se meten con la cabeza sí he de confesarte que sí vi mi tema de testamento vi mi tema de voluntad anticipada como que sí arreglé todas mis cosas ¿no? tengo dos que tres cuadros que me gustan mucho en mi casa y atrás de cada cuadro le puse pues para Pedro para Emiliano y no porque fuera para pensar que me iba a pasar algo grave pero dije existe una posibilidad ¿no? y hay que dejar todo clarito para que luego la gente no se pele ni nada entonces pero siempre estuve muy optimista súper súper tranquila y el día de la operación ya que me iba al quirófano me despedí de mis hijos de mi mamá de mis hermanas de Viviana estaba toda la familia ahí porque somos muéganos evidentemente somos una chorcha impresionante y Juan me acompañó al quirófano ya que estamos en el quirófano ya para entrar al quirófano Juan estaba todo tapado también me dijo cosas muy lindas y demás y ya se iba y en eso le dije ay Juan puedes venir tantito ya me estaban metiendo me dije ¿qué pasó? por favor un minuto dijo Juan hazme la promesa de que si quedo mal me vas a soltar ay qué fuerte Pau sí le dije yo vine a esta vida para ser feliz para reírme y para entregar lo mejor si no puedo entregar lo mejor si no me puedo reír y si no puedo ser feliz suéltame ayúdame a irme tranquila prométemelo se le llenan los ojitos de lágrimas y mi hijo te lo prometo ay me quedé tranquila como que en ese instante como que no piensas no tenía miedo en morir tenía el miedo en quedar mal y siempre que me preguntan que si tengo miedo a la muerte mi respuesta es no tengo miedo a morir tengo miedo a no vivir cuántas gentes cuántas personas están muertas en vida sin vivir intensamente sin tomarse en riesgos yo conozco muchas entonces no era mi tema era mi tema era quedar mal después de que ojalá me lo prometió porque se ve de parte para mí lo que son las promesas me quedé tranquila y ya o sea me operaron en los primeros días fue difícil porque yo no decía pero me costaba trabajo caminar hazte cuenta que si iba a entrar al baño me estrellaba con la puerta como que no coordinaba muy bien que digamos pero yo con seguridad decía no hombre me siento perfecto porque no quería que me vieran como hay pobrecita yo decía no la vida sigue vamos a echarle ganas luego luego después de la operación me sentí o sea medio mareadona y así en ese sentido como que no coordinaba pero con muchas ganas de estar bien ¿sabes? y se reajustó mi escala de valores y prioridades siempre he dicho que la vida nos manda tragedias más bien regalos disfrazados de tragedias ¿no? a lo que nos toca vivir en ese momento y creo que esta operación fue uno de ellos porque hoy veo la vida distinta te lo prometo Anit hoy tomo mi café y digo ¡qué rico el café! o me meto a la cama y digo ¡ay qué rico tener cama! gracias Dios o sea todo lo agradezco enormemente entonces lo vivo como un episodio si me quitaron un poquito el pelo ya me está creciendo me quedo así como rarito la cabeza pero estoy muy sana y pues afortunada y feliz feliz de cómo reaccionaron mis hijos y aparte ahí es cuando conoces a una pareja en esa situación es tan complicada no conocer a Juan ahí fue impresionante ahí se quedó en mi casa ahí no vivíamos juntos todavía y mis hijos iban de viaje justamente hice la operación en diciembre porque mis hijos iban a ir dije que estén aquí dos días pero que no vivan el drama de la operación todo lo pensé dije váyanse a esquiar con papá pásensela padrísimo y Juan se quedó conmigo en casa a cuidarte me subí a la comida la verdad se portó impresionante se portó muy lindo pero sí fue como maravilloso darle la vuelta a esta tragedia para ver las bendiciones de la vida pero también como dices tú lo único que podemos manejar es nuestra actitud ante lo que nos pasa y tu actitud es de 100 o sea no puede ser mejor porque cualquier persona se hubiera aterrorizado y sabes que no me aterror te voy a decir que me pasó la verdad tengo muy buenos hijos tengo unos hijos maravillosos fui una mamá bruja la madrastra de Cenicienta es una imbécil a mi lado no no te lo juro no no fui durísima con la escuela fui súper exigente con los horarios con el alcohol fui una mamá demasiado dura yo creo que por eso dije ya nos vamos a vivir solos ya no te queremos ver ya hoy pues evidentemente tengo que ser relajada pero fui muy dura y me di cuenta que dejaba buenos chavos dije cualquier cosa que llegara a pasar ya los dejo independientes ya los dejo con las carreras pero nunca queremos dejarlos no pero son muy buenos chavos y confié en lo que les dimos su papá y yo y también estaba su papá que es un tipazazo entonces dije bueno pues dejé muy buenos chavos ya con todas las herramientas o sea ya también ayuda en algo y cuando despertaste dijiste ah desperté sí yo estaba segura que vivir bien estaba segura te lo juro y desperté dije ay qué bendición y el primero que vi fue a Juan estaba yo súper drogada o sea te meten tantos medicamentos que le dije pura incoherencia creo que lo primero que pedí fue que me pusieran mi anillo porque me quitaron absolutamente todo le dije por favor pásenme mi anillo antes muerta que sencilla claro por supuesto yo así tu enjollada era muy intensiva pero con mi anillo te amo yo enjollada por supuesto o sea lo que pasa que independientemente que me encanta tiene un significado tan lindo Juan me lo vio de una manera tan hermosa me dijo cosas tan lindas y significa mucho para mí entonces yo quería mi honcha conmigo ¿y cómo te sientes hoy? ¿cómo ha sido la recuperación? ¿fue rápida? ¿fue lenta? ¿sufriste? ¿te dolió? en un principio como que no coordinaba bien y regresé al programa yo les dije les inventé que me sentía perfecto oye pero ¿cómo es mi poco tiempo? son apenas 15 días estoy perfecto mírame estoy de maravilla yo lo que necesitaba era agilizar mi mente claro y leer el prompt y leer el guión y concentrarme para los invitados o sea yo sí necesitaba esto que me da la televisión tener trabajando la mente al mil en un principio se supone que no podía manejar y yo manejaba muy segura muy irresponsable nunca lo hagan pero sí fui a trabajar me sirvió muchísimo la verdad perfecta mi recuperación increíble con mucho agradecimiento y disfrutando la vida al mil vas a estar bien y eso hace la gran diferencia y eso se te nota y lo proyectas así es que te deseo que vengan muchísimos más éxitos para ti que siempre seas feliz y que siempre tengamos esa sonrisa hermosa cerca gracias Pau gracias por estar cerca de mí te quiero muchísimo gracias a ti qué linda entrevista tenía muchísimas ganas de venir desde hace mucho tiempo contigo eres una crack te admiro y te comprometo para que vayas emparejados pero voy a ir prontísimo hay testigos aquí así es hay testigos y voy a ir con todo el gusto del mundo porque sabes lo mucho que te quiero a ti y a tu familia gracias por netear con nosotros aquí en Aneteando gracias Paulina Mercado no se la pierdan todos los días en Sale el Sol y en todos sus éxitos y proyectos nos vemos el próximo martes a las 7 aquí en Aneteando gracias 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 gracias